Por favor, nadie más me ayudará. ¿Quieres hablar con una paria? Necesito ayuda ya. Todo me da igual. ¿Cuál es el problema? ¿Es tu pierna? No soy yo, sino mi hija Arana. Está en peligro. Fue a por un chatarrero por cuna de madre. Y tema por su vida. No puedo ni levantarme. Y menos ir tras ella. ¿Me ayudarás? ¿Por qué tu hija fue a cazar a un chatarrero sola? Por mi culpa. Fui antes a por él. Y me destrozó la pierna. Me libré por los pelos, pero dejé una lanza clavada en la máquina. Esa lanza la hizo Edena, mi compañera, que murió el año pasado. Pero es todo para Arana. Fue a buscar al chatarrero para recuperarla. ¿Sabes que las matriarcas podrían expulsarte por hablar conmigo? Me da igual. Intenté buscarla yo mismo, pero mi pierna me falló. Encuéntrala. Aceptaré cualquier castigo si así está a salvo. ¿Dijiste que Arana fue a cuna de madre? Sí. Al sudeste de aquí. Le prohibí que fuera, pero desde que murió su madre está intratable. Mierda, mírame. Viudo y encima tuyido. Un padre incapaz de buscar a su hija. Por favor, ayúdame a arreglar esto. Intentaré ayudar a tu hija. Asegúrate de que esté bien. Te lo ruego. ¡No puedo bajar! ¡No puedo bajar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapada! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy rodeada! ¡Estoy atrapada! ¡Me han visto! ¡Que alguien me ayude! ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Dale su reacción! ¡Sí! ¡Sí! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Acaba con esa estupida! ¡Destruyelo! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo hablar contigo un segundo? Gracias. Pensé que esos vigías iban a hacerme pedazos. Tu padre me envió a buscarte. Debes volver a casa. Lo imaginaba. Pero no puedo volver hasta quitarle la lanza de mi madre al chatarrero. Tienes a tu padre muy preocupado. Se preocupa hasta cuando me alejo diez pasos para orinar en los arbustos. Solo... no quiere perderte, Arana. Lo sé. Pero ojalá hiciera por gritarme menos. Esa lanza te debe de importar mucho. Mi madre la fabricó poco antes de morir. Es increíble que mi padre la perdiera. No fue adrede. Son máquinas peligrosas. Lo sé. Es que no soporto la idea de perderla para siempre. ¿Cómo acabaste en ese árbol? Seguí al chatarrero hasta cuna de madre. También logré atisbarlo, pero un vigía me vio y llamó a su rebaño. Por la madre. No soy tan buena cazadora como para recuperar la lanza, ¿verdad? Buscaré tu lanza. ¿De verdad? Gracias. Ve a por tu padre. Su pierna le falló cuando te buscaba al sur de corazón de madre. Oh, no. Vale, iré a por él enseguida. Muchas gracias. Gracias. No. Gracias. 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 El rastro de Arana termina aquí. Será donde vio al chatarrero. Si sigo sus huellas, debería ser capaz de encontrar la lanza. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debo guardar silencio. ¿Qué pasa? 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 La luz roja significa problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuna de madre. ¿Qué pasa? 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 para el camino. Iré a ver a Karst por una aturdidora. El rastro acaba aquí. Seguro que cruzó el río. Será mejor mirar en la otra orilla. No, no, no. Ahí, a por esa lanza. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Será mejor que pidieras ayuda. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Es una buena arma. Arana se alegrará de recuperarla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alabada sea la madre! ¡Aro! Ya vuelto, ¡con la lanza! Primero me devuelves a Arana y ahora nos traes la lanza La primera vez que te pedí ayuda, ni siquiera sabías si me hablarías Me alegró mucho Yo también Es increíble que hayas traído la lanza Tu madre sabía trabajarlas Su factura es excepcional Nunca seré un artesano como ella, pero me enseñó algunos trucos Estaré encantado de ver tu lanza Gracias Parece que era especial Lamento tu pérdida Bueno, gracias a ti todavía tengo su lanza para recordarla No tenías por qué ayudarnos, pero lo hiciste Mi madre te habría admirado Gracias, Aloy, por todo Cuando pienso en lo que sería de mí si hubiera perdido a Arana Gracias, Aloy No tenías por de mí, pero tampoco tenías por su noticia